Conductores del terminal de Barquisimeto aseguran que en la actual temporada decembrina, la afluencia de pasajeros se ha reducido un 60% debido a los altos costos de los pasajes originados por la crisis económica. En comparación a años anteriores, ha disminuido un 60%. Está viajando sin mucho el 40% del usuario que viajaba en los años anteriores. Para Valera, Barinas, Carigua, Valencia, para varias partes del país, pero hay muy poca afluencia de pasajeros. Bueno, el pasaje para Valera vale 12 dólares, Mérida que vale como 25 dólares por ahí, el Vigía también 20 dólares. Pero el usuario como ya no tiene cómo viajar, los sueldos ya no le alcanzan, entonces la gente está quedándose en casa con su familia. Bueno, a nosotros pues a todos nos afecta porque si el pasajero no viaja no hay ingreso para ninguno. Todos salimos afectados con esta situación que estamos viviendo en el país. ¿Tiene algunas expectativas en lo que queda de que la situación mejore? Bueno, estamos esperando posiblemente del 21 en adelante, que puede ser que se arregle esto, que haya más afluencia de pasajeros. Pero todo el mes de diciembre ha estado solo, no ha habido casi pasajeros. Por su parte, otros profesionales del volante aseguraron que la piratería y la crisis de la gasolina han afectado fuertemente la labor en la temporada decembrina. Bueno, también es cuestión de que el salario que gana un venezolano ahorita ya no era como antes, que uno hacía de todo. Un venezolano te podía comprar los estrenos a yaca y todo para la familia, hasta al padre, no necesitaba esa pensión. Y ahora es difícil. ¿Cómo era que no podemos ni aumentar un y medio por la época decembrina que antes se hacía? Ahora no lo podemos hacer. Bueno, para Carigua, que nosotros vamos a Carigua, que si meto, cinco dólares. Y no podemos aumentar ni medio porque se nos van los pasajeros. ¿Les es suficiente eso que ustedes...? No, porque la gasolina, tú sabes cómo la compra uno. Si no la compran en la tercera servicio, tienen que bachaquearla. Y de repente tú cargas el galón ahí y un compañero en la vía hay que prestarle para que llene porque se quedó. Entonces, esos son los problemas que tenemos. En la cámara de Luis Daniel Cambero, reportó para El Impulso, Jorby García.